Bueno, arrancamos en esta segunda parte del año con, más que con los proyectos presentados por cada uno de nosotros, arrancamos seguramente la semana que viene con el presupuesto. El presupuesto de la provincia que ya fue enviado, girado por el Ejecutivo, que mañana toma Estado parlamentario. Así que vamos a estar en contacto con eso y seguramente vamos a arrancar en la semana que viene con la serie de reuniones para que cada uno de los responsables de las distintas áreas del Ejecutivo pasen a fundamentar cuál es el pedido y cuál es su proyecto, su visión para la provincia para el año que viene. Así que seguramente que eso nos va a consumir gran parte del tiempo, va a ser el eje del trabajo en esta parte. Fundamentalmente, desde lo personal, yo estoy trabajando con la Ley Provincial de Danza, que es uno de los proyectos que está bastante avanzado y esperamos poder concretar antes de que termine el pedido legislativo. El proyecto de la ley de... la modificación de la Ley de Ejercicio Profesional de los Licenciados en Genética, que también está muy avanzado, que también esperamos que en lo personal que esto termine, lo podamos votar antes de que termine el pedido legislativo. Y un proyecto que, si bien lo estamos trabajando poco, pero es bastante, me parece a mí, esencial, es la creación del Defensor del Adulto Mayor, que es un área que se ha tocado poco en este año, que estamos trabajando con un grupo de adultos mayores, con las distintas áreas municipales y provinciales para que se pueda llevar adelante. Gracias. Gracias.